Entonces, de frente tenemos las costillas, que de frente son como una especie de huevo invertido. Aquí está el esternón, todas las costillas van hacia él. Aquí está la clavícula. Por atrás está la escápula, viendo a través de las costillas. Se unen la espina de la escápula y la clavícula por el acromión. En la escápula está la apófisis coracoida, donde sale el húmero, que se besa con el cúbito, que empieza grande, cerca del brazo, y se vuelve pequeño cuando va hacia la mano. El radio es a la inversa, empieza delgado y termina grande cuando llega a la mano y se convierte en el pulgar. Aquí vienen los dedos. El deltoides nace de la mitad del húmero, se pega a todo lo largo de la clavícula, y por atrás se pega a todo lo largo de la espina de la escápula. El pectoral mayor está también insertado internamente en la apófisis coracoida, pero también está insertado con el húmero y comparte inserción con el deltoides. De la apófisis coracoida nace el bíceps, que va hacia el radio. E internamente está el braquial, que se ve muy poco, más atrás el tríceps y de la mitad del húmero también crece el supinador, que va alrededor de todo el radio. Aquí está el pronador, que es el que permite girar la mano, anteponer el pulgar hacia el meñique, por último el extensor de los dedos. Ahora vamos a observar cómo se ve el brazo en la superficie. Aquí está el deltoides, que está insertado en la mitad del húmero, luego el braquial y el supinador. Aquí viene el dedo pulgar, que termina con toda la mano. Luego está el extensor de los dedos, el cúbito, el bíceps y el pectoral mayor. Aquí alcanzamos a ver el bíceps, que me ha insertado el radio, el supinador, que está acompañando al radio también. Aquí está el extensor de los dedos, que se alcanza a ver un pequeño músculo. Y el deltoides, que comparte inserción con el pectoral mayor. Con esto terminamos lo que es el brazo en la parte anterior. Gracias. 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 Gracias.